El Gobierno Regional de Tacna adquiere equipos biomédicos para implementar el nuevo Centro de Salud San Francisco, que está en plena ejecución en el Distrito Gregorio Albarracín, que contará con áreas de hospitalización, centros quirúrgicos, salas de parto y aulas taller. Esta obra consta de la dotación de un centro de salud tipo 1-4 para el Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa, que consta de salas de parto, con salas de dilatación, con áreas de emergencia, con áreas de hospitalización, áreas de consultorios externos, de una mesa de radio CX estacionaria. Estamos dándole lámparas dialíticas, camillas, estamos dándole lo que son todo lo que es mobiliario, un auditorio para eventos de usos múltiples, ambientes para talleres, aulas, ginecópticas, para que los muchachos del SERUM de las universidades puedan tener aquí un lugar donde puedan impartir clases de su rama. Una variedad de equipos, el cual se consta básicamente lo que es la atención a la madre, al niño, al adolescente y para emergencias médicas. El Centro de Salud San Francisco es cabecera de red, no solamente es un centro de salud simple, sino que tiene varios centros de salud a cargo. La inversión es de 10 millones de soles. Actualmente el avance físico de la infraestructura tiene un 92%, reforzando las placas y columnas con un sistema antisísmico.